Música Música Salta el cobre y se toma todo Música Música Vamos la vecina Música 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 ¡Sí! ¿Cómo se toma? ¡Sanpablo! Bueno, mochilas y las aventuras, ¿dónde están? Este es del lago, San Pablo, con la bendición y pidiéndole perdón a la pacha. ¡Estamos nadando en el lago San Pablo! ¡Gracias, pacha! ¡Fue un gusto, Pepe! ¡Chao! ¡Empújalo!